¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, mira, soy yo! Sí, sí. Ah, ¿quiere decir eso? Es el rey Nimbus cuando era un joven. Punto suspensivo, exclamación, punto suspensivo. ¡Eh, este sí que pone los puntos suspensivos de tres en tres! ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿Quién eres tú? Hola, mi nombre es Malou y este es mi amigo Mario. Malou todavía no se ha enterado de la movida, todavía no lo ha pillado. Está pillándolo. Malou, o sea, que eres tú, mi chico. Ha pasado tanto tiempo, Diosas. Te has convertido en un espléndido joven príncipe. Ahora, ¿ves? Ahora lo ha pillado. Pero, ¿soy realmente un príncipe? ¿No te has dado cuenta? O sea, que tu raza de nubes... Bueno, espera, espera, espera. Explicación de Mario. ¿Están poniendo musiquilla de... De juego de este de preguntas y respuestas de programa de esto de televisión? De cuando están esperando a que alguien responda. ¡Sí! Está clarísimo, lo entiendo todo. Así que fuiste criado por Frofuicius. Hostia, no me he acordado de Frofuicius. ¡Qué vieja les! Eres sin duda ninguna del príncipe Malou. Mario, mírame. Soy un príncipe... Soy un príncipe. Ay, madre mía. Este país se va a la mierda. O sea... Como se muere el rey que en tus manos todo la hemos liado. Sabía que Valentina estaba tramando algo. Simplemente no sabía el qué. ¿Cómo no vais a saber el qué? Es un golpe de estado. Aunque, bueno... En la realeza creo que tiene otro nombre. Es un... Vamos, que están usurpando el trono, cojones. Con todas las de la ley. Eso debe ser porque... Eso quiere decir... O sea, debe significar que el rey en realidad no está gravemente enfermo. Sino que estará encerrado por ahí en alguna celda. Entonces tenemos que ir dentro del castillo y... Espera, espera, espera. ¿Qué es Malou lo que está diciendo? Entonces tenemos que ir dentro del castillo y salvar a mi madre y mi padre. ¡Corre! ¡Corre Malou! ¡Corre! Eh, ¿quién eres tú? No puedes simplemente entrar aquí. He hecho lo mismo. Vale, ya, ya, ya te has desfogado. Ya, estás tranquilo. Malou. ¿Ves cómo es tontico? Ahora está llorando encima el desgraciado. Espera, tengo una idea excelente. Ven aquí. Esto tiene más peligro. ¿Estás preparado? ¡Qué remedio! Bueno, quédate quieto mientras tanto, ¿vale? O sea, por un momento, ¿vale? No tardaré mucho. ¡Fofofofo! ¿Cómo he dado vueltas? Profesional. ¡Ah, ahí está! ¡Eh, no te muevas! Que vas a correr la pintura, gilipollas. Vas a una estatua por un rato, ¿vale? Vale. Vamos. Esta es... Mira, mira. Se ha quedado con la postura. ¡Cómo mola! Se lleva una de Valentina y otra de Mario. A ver si cuela, ¿sabes? Iguales. Son igualicas las estatuas. No veo nada raro. Eh, estoy... Este por supuesto es el constructor de estatuas. El problema que tienen todos los gobernantes. Que tienen cierto... Le gusta mucho su cara, vamos. Y le gusta verla en estatuas, en cuadros, en dibujos, en... Bueno, en detó. Y se gastan aquí los dineros del populacho en cosas banales. Totalmente, como sería estatuas de oro. Bueno, estoy entregando las últimas órdenes de Valentina. Puedes pasar. Espera, ¿quién va ahí? ¿Cómo que quién va ahí? Espera, ¿cómo se está moviendo Mario se mueve los pies? Esto no parece... No se parece a Valentina para nada. Menos mal, un guardia que no es tonto. Oh, eso es porque... Mira, Mario ahí le ha echado huevos. Le ha pinchado. Todo esto tendría más sentido si no hubiera un ciudadano cualquiera... ...paseándose detrás de los guardias tranquilamente. Se puede colar en el castillo en cualquier momento... ...y nadie se estaría dando cuenta. A él no le prestan atención. A Mario sí, ¿no? Bueno... Es una estatuas del sobrino de Valentina, Mariotta. ¿Ok? Se parece un poco... Bueno, puedes pasar. Y el otro de azul también. Hostia, no me he acordado de la música de este sitio. Uf, eso ha estado cerca. No he pensado que pudiéramos librarnos de esta. No hay tal persona llamada Mariotta. Ajá, ya lo he pillado. ¡Oh, ho, ho, ho! Ah, es como se ríe Valentina. Es que las risas de esta gente son interesantes. ¡Oh, esto es encantador! Mi belleza brilla como el sol. Solo tú puedes conseguir algo tan... ...tan... ...stunning sería... ...algo tan impresionante. Vamos a dejarlo así. Gracias a su majestad. Me voy yendo ya, ¿eh? ¡Espera! O alto, más bien, pero bueno. ¿Puedo preguntar qué cojones es esta mierda tan jodidamente fea... ...que estás gastando aquí mi oro para hacer estas movidas? Se me fue el escalpelo un poco y salió esto. Pero vamos, que se parece igual que las otras. Es mi última obra maestra. La he creado justo para ti. Se llama... ...el lamento del fontanero. Esto es lo que... Arte moderno. Mejor me callo. Observa el... ...el espeso mostacho cubriendo la triste e inocente sonrisa de un simple paleto. Y las patillas, las patillacas cubriendo... ...bueno, uniéndose en el... ...en las raíces del... ...del cuello, supongo. Y las piernas, bien definidas, fuertes. Las piernas de las masas. No es de tu gusto. Arte moderno es venderles lo que sea con cuatro palabras bonitas. Esto no ves que estas cuatro rayas mal pintas significan la depresión del mundo moderno... ...que está estructurado en capas que... Cuatro gilip... ¿Qué coño se oye? Un momento. ¿Qué cojones? Creo que debió salir publicidad en alguna página web o algo que me la ha liado. Pero bueno. Considero... ¿Me considero... ¿Ves? O sea, me considero... ...una persona que le gusta el arte. O sea, que ya instantáneamente como el artista... ...el llamado artista... ...me dice que está... ...que es bueno, que es arte... ...entonces lo compro gastándome la millonada que sea. O sea, me da igual lo que cueste. Te lo compro, ¿eh? Arte moderno. Bueno. Bueno, ¿qué te voy a decir? Es espectacular. Me encanta. O sea, es que... ...quería que me lo explicaras tú. Porque no sabía que me gustaba hasta que me has dicho tú que me gustaba. Garro, solo tú podías haber creado alguna gilipollez tan grande. Gracias, su majestad. Me voy... ...me voy yendo ya, ¿eh? Espectacular. ¿Ves? Ahora ya me encanta. ¡Dodo! ¡Dodo! ¿Verdad? ¿Te sientes ahí como un paero? Lleva esto, anda. Que tú eres el gordo y fuerte. ¡Dodo! Así me gusta. Mira cómo van las patejas. Venga. Bueno, sí. Date, garbo. El dodo, pues está cabreado. Normal. Está aquí... ...que no... ...que no, que no. Trabajar es para la clase media y es un príncipe supuestamente ahora. ¡Ale! Ahí no destaca, ¿sabes? El Mario. Vamos a guardar. ¡Ah! Dime, ¿cuándo cargas partida? Ah, no, sí. Sigo... Mola que me cambie aquí la skin. Me pone la skin dorada. Soy nuestro. Ahí estaba en día. ¡Dodo! Ups, no te has visto, ¿sabes? ¿Has dejado las estatuas donde debes? O sea, las has puesto bien en su sitio, bien organizado todo. Bien, ahora púlelas mientras... Bueno, púlelas mientras... ...para que sean un tributo a mi belleza. Que las pulas, cojones. ¿Por qué? No tengo que darte explicaciones. Soy la reina. Que me preste atención, que me prestes atención. Date prisa y no me deje... No, que no te pille otra vez holgazaneando por ahí. Esto lo hace él solo. Mario se va automáticamente a su sitio. ¡Oh, oh! Cuando es como... No le he pegado a nada. Parece que le he pegado al aire. Parece que esta estatuas se ha movido. Sigue el ritmo de la música. Espera un momento. Algo falla. Uf. Tu guayba. Mola la música que le han puesto. Uy, esa está cerca. Es que haces la animación y no te pega. Entonces no sé... ¿Qué cojoputa? ¿Qué hace? Está loco Quiere pillarme de improviso Pero... Yo no he sido Creo que me ha visto ¿Qué? ¿Has visto una estatua moviéndose? No seas ridículo Se te está diciendo la pinza ¿Por qué no la vas a pulir, Raed? He fallado Tengo que repetirlo Ese último es jodido Ese último no tengo ni puta idea El tiempo en el que le tengo que dar Puede que me tire demasiado tiempo aquí Intentando que no me pegue El desgraciado La había hecho bastante bien Y la jodí Tirito, tito, tito, guayba Mala que se vuelva a sorprender Exactamente en los mismos sitios Cuando me cabreo me gustaría pegarle a las cosas con ritmo Como hace el dodo Vale, a ver Esta es la buena ¡Bien! Menos mal No has visto nada, ¿verdad? Uf Tenía dudas No sabía si tardar tanto Bueno, pues vamos para allá Como está diciendo Vamos a infiltrarnos Somos una estatua ¡Oh, iba! Eh, cogí una pluma Ni la había visto Vamos a volver a guardar Porque no quiero repetir el minijuego Que me ha salido una vez Pero probablemente no vuelva a salirme nunca más Mira, que música más clásica Tirituti Chan, chan Estoy totalmente Saustiado Bueno, estoy cansado No, coño Corre más Ah, no, esto lo hace automático Vale, no tengo que hacerlo yo Odio ser un guardia Valentina simplemente nos da Los trabajos más aburridos que hacer Pero supongo que Es mejor que el trabajo de dodo Dodo tiene que Pulir todas las estratos de Valentina Todos los días ¡Ja! Así es como lo haría yo Plink Como dodo Exactamente Hijos de puta Me estáis... No veis que pincha No veis que pincha Vale, dime una cosa ¿Las estratos se mueven Y misteriosamente cambian De color Cuando saltan 5 metros en el aire? No, las estatuas no se mueven Gracias por explicarnos Esto explica... Esto lo explica todo Es una de esas estatuas de alta tecnología Una estatua animatrónica de estas que se llaman Vámonos Vámonos yendo, sí Bueno Ya nos hemos infiltrado bastante Me parece que ha salido todo bastante bien Nadie se ha dado cuenta Pero me pregunto una cosa Si sube la estatua de... Eh... Han perdido un sitio Voy a poner un secreto ahí Bueno No... Lo malo del castillo Es un poco laberíntico No sé... Espera, esto es la entrada Vale, ¿ves? Por aquí no era Proces metales sol... Uh... Eh... No quería luchar contra ese enemigo Pero bueno ¡Bah! ¡Ah! Se me ha olvidado cambiar ajeno En cuanto haga esta estúpida batalla Lo cambio O sea... De verdad Esta vez de verdad Uh... Aunque mientras podemos ver La estúpido... El arma nuevo que le han dado Un... Un abanico de guerra De estos Sigue sin parecerme un arma... No entiendo Como un abanico de guerra funciona Pero bueno O sea... Es un puto abanico Al final de... Es un abanico Que daño haga un abanico Creo que me ha tirado algo Para cambiarme de forma Y como pits no pueden Si es metal ya sólido Ahora es Chan, 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 chan Pero bueno Ahora no Que no estoy infiltrándome En ningún lado Por ahora Eh... Quita vida ¡Oh, lucky! ¡Mierda! He cambiado el arma de Mario Ya no tengo que hacerlo En el mismo tiempo Que lo solía hacer Te acostumbras a lo bueno Y luego es difícil Desacostumbrarse Pégale ahí Con el abanico Ahí Así mejor Me lo da hostia Mete El guante Pero no tanto Como el arma Que me dan después Ahí va Bomba Para dormir Ah Doblar la experiencia Esta vez Atentos Eh Atención Esto es importante La experiencia La necesitamos Como agua ¿Dónde Está Yossi? Yo no me he fijado Todo depende De vosotros Estoy demasiado Ocupado Poniendo los ojos En la cámara ¿Eh? 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 ¿Dónde Está Yossi? Coño Que me lo digáis Veamos Izquierda Derecha Empezamos bien Izquierda En medio Y un número De determinadas Exclamaciones Izquierda Creo que Izquierda Por ahora Y tres Las posibilidades Me dicen Que puede Ser Izquierda Izquierda Esta vez Sí Adiós Pitch Vamos a caberte Por Mallow Ya Luego volverás Probablemente Para el jefe Para el jefe Pitch Es Siempre una buena opción No Me ha visto Qué cabrón No me he camuflao Como estatua Algo Salgo Recuperación Ala No le hemos pegado Y ya las curó 113 de vida O sea Por el pequeño Que voy Qué cabrón Tiene un arco A ver Qué tenemos Por aquí Ah No me han dado Ningún ataque especial Nuevo Snowweed Era el último Que teníamos Shocker Creo que era Un ataque Solo hacia un enemigo O sea Este no es bueno Thunderball No será algo Vamos a hacer Snowweed Espera 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 Snowweed cuesta 12 A tomar por culo Thunderball Tío Es súper barato Merece la pena Y pega a todos los enemigos Y no está mal de daño Salvo que parece ser Que esos dos enemigos Son resistentes Ataques mágicos Estamos haciéndolo Cojonudamente ¿Me vas a sacar a Geno? No, no, hemos dicho Como tres o cuatro veces De sacar a Malou En las últimas En las estas Pero un huevo De veces hemos dicho De cambiar a Malou Por Peach Oye Ah, ya decía yo Que fallaba algo Que hay un ventilador gigante Que no me deja pasar Quieto Digo, eh Que esto Se me ha petado Que esto no va bien Malou Tienes poquita vida Vaya Esperaba más del ventilador Pero bueno A ver que saca a Geno Si dije sacar a Geno Me equivoqué Es sacar a Malou El que estábamos hablando Todo el rato de sacar Y Status no Coño Que estoy en pano especial Cúrate Que estás regular De vida Paso de luchar contra vosotros No quiero No Espera Esto no me sirve Para absolutamente nada Guay Este camino es para volver No No hay que volverse Para atrás nunca Tengo que ir por aquí Bueno La puerta está cerrada Por casualidad No, no lo está Dios La ironía ¿Qué hago? ¿Qué dilema? Me voy por aquí Oh no No Ventilador Coño Pues he pasado sin luchar Que os follen ¿Te has fijado Que la estatua Tiene estatua De pollos guardianes? Vamos a luchar contra ellos Hostia Heavy tropa A ver A tomar por culo Vamos a intentar atacar A todo el mundo Pero sobre todo Heavy tropa El movimiento de genoa Que trata Es como una explosión De rayos De luz Que pues quita vida Es un ataque en grupo El monstruo está stuneado Dime que es stuneado Al heavy tropa Entonces ya no me tengo Que preocupar por nada Wow Que ostia No has metido Malo ¿De qué? Heavy tropa Lo más normal Es que no lo voy a dejar Atacar Pero quita bastante vida Ítem Que no creo que use nunca Mierda Que aterrizaje Bueno a ver Chamanes Que antes me vendíais objetos ¿Por qué demonios Me pegáis ahora? Que son bastante patéticos Pero bueno A ver si Si queréis ver El ataque del heavy Troopa Podría Podría Ah Ese tío está durmiendo Vale no voy a luchar No voy a pegarle Hasta que no Mate al resto Si queréis ver El ataque del heavy Troopa Supongo que puedo hacerlo Simplemente Tengo que dejar Al heavy Troopa Solo Y luego ya Curaré a la gente O sea Matar primero A los pequeños Y ya Y dejar que el heavy Troopa Me ataque ¿Por qué? Ey tú Le he dado Que estafa es esta Vale ahora está despierto Como que le he soltado Una galleta Para despertarlo Ah el ataque de Geno El ataque de Geno Pues ya lo sacaré Cuando lo saque lo usaré Pero no lo voy a sacar Por sacar tampoco Ahora mismo vamos bien Ya está Bueno Geno no es mala opción Tiene magia y defensa Lo que pasa es que no tiene Ninguna cura Hostia Mira hablando de heavy Troopa Tú guardas aquí algo Oh dios santo Querías ver el ataque Del heavy Troopa No te vas a hinchar Malou tiene que curarse O no sobrevive Yo lo estoy viendo Pero como Voy a Dime que el Thunderbolt Vale para algo Contra estos tres Para algo Si 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 Está bien Vale Vamos a dejar A uno de los tres heavy Troopa vivos Si queréis ver Atacar heavy Troopa Porque tampoco está de más Ah más defensa Heavy Troopa Está preparado Para avanzar Yo me cubro No quiero saber nada Tenía que haber curado A Malou En lugar de cubrirme Pero bueno 30 Lo recordaba más No me subiría tanto La defensa otra vez Pero 30 Tío lo recordaba mejor Bueno Spoiler La mejor arma del juego Es la concha De uno de estos Esperaba que me quitaran Mucho más Que estafa es esta Yo os recuerdo Que me quitaban más Que estafa No me acuerdo De este juego También como pensaba Nada No vale empanar Los heavy Troopa Entonces Para quitar 30 Bueno Genoa ha llegado A nivel 18 Por dios Si que no me acuerdo De nada El juego este De verdad 3 de ataque Y 1 de defensa 5 de vida Y 1 y 1 Yo necesito beber agua Oh Tengo la lengua Ahora La garganta Que no sé que pasa Tengo sequísima Veamos Estrella Pou Estrella también 4 estrellas Y un pou Estrella entonces Vamos a A unos prísica Bueno Que coño Eh Espera un momento Está cerrada Aún encima Aún encima Está cerrada Anda la porra Anda Bueno Por donde voy Vamos por aquí Si Me voy volviendo A ver que hay en el otro lado Exactamente lo mismo Voy por la izquierda Porque no me gusta cambiar de opinión Paso de vosotros Vale Más de lo mismo Contra la garganta Si que me voy a enfrentar Voy a pasar un poco De los enemigos Supongo que Intentaré subir de nivel Un poco fuera de cámara Es que Me da No se Es que Lo digo ya Dentro de 10 minutos Se van a hacer las 2 horas De que hemos empezado Quiero Dejarlo en 2 horas y media Y este templo Es larguillo Como me enfrenta A todos los enemigos No terminamos Oh lucky Que digo yo Para que he puesto ajeno Si no estoy haciendo ataques especiales De estos Lo estoy perdiendo Estoy perdiendo tiempo Pero bueno De todas formas No hace tanto falta subir de nivel Yo creo que lo que estoy subiendo De hecho Está siendo suficiente No está siendo No estoy tan bajo de nivel Como pensaba que estaba Tú ya estás despierto Ahora sí Cura a Mario Por favor Que lo tienes aquí Abandonado Bien Oh Que cerapio Vale Oh vale Queremos duplicar las monedas Necesitamos monedas Esta vez necesitamos monedas Así que Yoshi Dame monedas o quítamelas Pero hazlo ya ¿Dónde está Yoshi? ¿Dónde está Yoshi? Aquí está ¿Dónde está? Decídmelo vosotros Que yo me canso de mirar Que me parecen los juegos de los Sims Están bien para un rato Pero luego No los tengo ninguno Los tuve Creo que tuve el 1 O fue el 2 No lo sé Vamos Los juegos de los Sims Me dan bastante lo mismo Derecha Medio Derecha Derecha Siempre medio Siempre medio Interesante opción Derecha medio A ver Espera Espera Tenemos 3 medios No Dos medios Y uno que lo ha dicho dos veces De hecho El que ha dicho medio Lo ha dicho tres veces Y casi me la mete dobla Así que derecha Oh Era derecha Me ha dado bastantes monedas ¿Cuántas tengo? 350 de repente Macho Me sigo yendo Me sigo yendo Hola ¿Y vosotros quiénes sois? Voy a guardar ¿Sabes que hay ¿Sabes que hay una sauna cerca? Creo que está secuestrada ¿Es lo que me tienes que decir? ¿Estás seguro? Sí lo sabía Por cierto Solo para joder Ah no le he divertido Quería ser el primero que te lo diga Y tanto Pero No debería decir Por favor Sálvame O algo así Solía ser un guardián aquí Hasta que recibí un flechazo en la pierna Quiero decir Hasta que Valentina Me echó O sea Me quitó las llaves Y me dio una patada O sea Me dio la patada Que dice Que despedir Supongo que necesitaré No necesitaré esta llave maestra Nunca más ¿Te quito las llaves Menos la llave maestra? ¿Y por qué estabais encerrados aquí Si tenéis una llave maestra? ¿La quieres? ¡No gracias! Vale Aquí tienes Simplemente no me digas Lo que vas a hacer con ella No pensaba Tienes la llave del castillo 1 Pero no es una llave maestra Las llaves maestras No abren Todas las puertas Creo que No saben muy bien Cómo funcionan las llaves maestras Esta gente Vale Toma esto Que tome el qué Vale Me parece bien Pero Pero joder Dime hola o algo Un baño en la sauna Que me da igual ¡Ey! ¿Sabías que Valentina Tiene un huevo gigante Escondido En la sala del medio? La sala del medio Es la que no podíamos oír La de los heavy tropas Básicamente Tira huevos De tiempo a tiempo Incluso a veces Aunque te cubras Los huevos Te darán Que... ¿Eh? Vale Ups Me he metido de boca Contra él Yowful está durmiendo Vale No metámonos Contra él No metámonos Ola que otra vez Yoshi va a volver a dar el coñazo Estúpido Yoshi Como te odio Aunque en realidad no Eres un buen tío Nadie puede odiar a Yoshi Yoshi mola ¡Dos Lakis para Bowser! ¡Venga! En realidad solo hace falta uno. Tener dos está lo mismo. Ya está despierto. Mala que hay variedad de enemigos que salen directamente dormidos. ¡No pegues! Bueno, a ver. Dobla la experiencia al doble. Así que decirme... ¿Donde está Yoshi? Que de repente es blanco. ¡Gente! ¿Donde está Yoshi? Medio. Centro. Parece que la gente mira y todo ya. Coño, es verdad. Se puede adivinar. Hay que acostumbrarse. Porque si, por ejemplo, no sé por todos los donde está Yoshi estos, no hubiera adivinado. A lo mejor lo de la mierda esta del tío de las bolas que tiraba las bolas rojas y amarillas. Si no hubiera sido porque adivinas a ver dónde se saltan los frames el juego, ya consigues ver dónde van las cosas. Antes no conseguía verlo. Seguramente ahora sí que veo dónde cae el Yoshi. Mario subió al 17 por cierto. En otro orden de cosas. Uno de vida y uno de defensa. O sea, ataque y defensa. Cinco de vida. En realidad eran cuatro, pero da igual. En realidad eran tres. ¡Qué demonios! Solo tres de vida. Bueno, algo es algo. Y... Trece de defensa. Ataque mágico y uno de defensa mágica, quiero decir. Pou. Empiezan a llover los Pou. En el log la clasificación no, pero la clasificación del equipo me da bastante lo mismo. De hecho, no sé ni para qué vale la clasificación esa de los huevos. Bueno, Pou. Es que con Mario no sé ni para qué pregunto. Así que Geno... Quiere también participar. A partir de cara de creeper que no deberíais poner. Uno de ataque y defensa. Cuatro de vida. Y tres y uno. Geno, Geno es malo. Para Malou parece que estrella. Lo cual tiene sentido, porque los ataques especiales... ¿He llamado Geno a Malou? No fastidies. Pues se me va la... No, no me he dado cuenta. Y puede ser que no sea la primera vez que lo digo. Puede ser. ¡Eh, eh, eh! ¡Quietos! Que están aquí queriéndome robar la cartera. Bueno, vamos al medio, ¿no? Vale. Esperad un momento. Tócase mi jefe. Lo siento Malou, pero... Eh, voy a cambiar en los jefes a Peach. Porque Peach... En los jefes es bastante buena. No estados alterados. Curar al grupo y curarles estados alterados. Revivir a la gente, por Dios. Peach para los jefes está chetísima. O sea... No cabe duda. ¿Queréis cambiar a Bowser por algún otro, ya que estamos? Ya que estamos cambiando. ¿Queréis poner a Geno de verdad? Y por Geno quiero decir Geno y no Malou. Este Geno, el que pone Geno aquí. Eh... No este Geno. Este Geno. O sea, el Geno que es redondo, no. El Geno que es así como que va de azul y es de madera. Pinocho. No queréis cambiar, entonces. O si queréis cambiar por el otro Geno, me lo decís. ¿Vale? Por cualquiera de los dos Genos. Tenemos aquí los dos Genos. Si queréis cambiar por alguno, lo decís también, eh. Venga.